Enfermedad transmisible, Sapo. Si te hubiera la espalda, venía a laburar acá igual. No importa si estás duro como una piedra, no te podés ni mover, venía a laburar. Sí, ahí soy un soldado. Y con esas resacas... Jorge Traverso, estaba duro como una piedra y fue a laburar a todos los programas que... ¿Cómo laburó como una piedra? Es una persona muy alta. Si yo vi los programas. Sapo, perdón, un último paréntesis si ahí se la tanda, ¿no? ¿Ubicás este canal Sin TV? Que es como un canal de YouTube que hace como... Los amigos de Sin TV. Hace como una recopilación de cosas que pasan en otros programas, ¿no? Y a Nico cada tanto alguna nota de desayuno se le levanta, ¿no? Tienen como un fetiche de que al final ponen como una concatenación de frases que juntas son como chistes sobre la homosexualidad podemos decir, ¿no? Porque son chistes sobre el chupetín de Carmen y el tipo de papá. Y aparece... No, no, no. No voy a cargar... ¡Estás indignado! No voy a cargar contra Sin TV en este momento. No me aceras. Ah, está bueno. No te molesta. Me hace un chiste pelotudo, ¿no? El humor de ese tipo... Pero en esa concatenación aparece un fragmento tuyo. ¿Serio? Estás en Periodistas... ¿Digo, carne? No, estás en Periodistas y Jorge Traverso me parece que te dice a vos y me dice tenés pinta de que te gusta el alfajorcito o una cosa así. Ah, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi. ¿En qué contexto Jorge Traverso te dijo al aire que tenés pinta de que te gusta el alfajorcito? Y le embocó Jorge Traverso porque si algo es el sapo es dulcero mal. Goloso. Goloso. Lo más dulcero que yo conozco es impresionante. Digo, te lo dice él, ¿no? Sí. Pasa por adelante de... Una panadería. Una panadería y tiene que entrar. Es una atracción fatal. Amante de la mantequilla. Claro. Le embocó Jorge. ¿En qué contexto te dijo eso? Tengo la pálida. Es perpica, Jorge, ¿viste? Sí, no. Más oscuro. Estoy lactadicto. Esto es muy largo y me encanta. Tenés aspecto de comer galletitas. Ponés el culito en el banderito. Tenés aspecto de comer galletitas. Tenés aspecto de comer galletitas. Pero en un tono medio picaresco, ¿no? Me lo es. Sí, picaresco. Me comés galletitas. Te lo hago picaresco. Tenés aspecto de comer galletitas. Se mandó el picaresco. Se mandó el picaresco. Está picante. De fondo se veía que estaban hablando del tema del etiquetado de los alimentos. Muy bien. Hice un informe sobre... Y ahí aquel viejo, aquella vieja normalidad de traverso, lo mira al sapo y le dice Ah, vos tenés aspecto de comer galletitas, ¿no? Mirá vos. Mirá qué... Qué detallista también, Jorge. Porque aparecía mi amigo sapo en esa concatenación bizarra y dije, ¿qué onda? ¿En qué contexto traverso le dijo a sapo? Ah, bueno, y sabés con quién jugar, no le va a decir Alfonso Leza, ¿no? Volvió una tarde a su rancho. El día que lo monté en el medio del campo, me miró como diciendo... Unió al arado en silencio. Los pollos son animales, las ovejas son animales. Volvió una tarde a su rancho. Las vacas son animales, los cerdos son animales. Abrió bocas de guitarras. Abracen los árboles. Tuvo hijos criolletos. Lo aplaudo, presidente, lo aplaudo.